Rafa ya lo veía desde el túnel. En la grada se iba a vivir otro partido. Un partido de color y música. Mucha música. Partido desigual, eso sí, porque los checos eran menos. España animaba más, aunque las cosas tienen su truco. Las horas pasaban. Se hacía tarde. Muy tarde. Para algunos, demasiado tarde. Llegaba el cansancio. David Ferrer sufría en la pista y eso se notaba en la grada. Un descanso reparador y más ánimos. Y David se vino arriba. La pista alimentó a la grada y la grada a la pista. Apenas quedaba un checo animoso. Españoles, todos. Y como en los buenos cuentos, final feliz y fiesta en el vestuario. Mirando sin parar.